Gracias a mi bella naturaleza, a la madre tierra, a la raíz y a su corteza, a los universos, a las esferas, las galaxias, fuerzas planetarias, ancestrales, gracias espirituales, guías, angélicas, jerarquía, a la inspiración, a la magia, de la poesía, al reiki, al yoga, al don, de la sabiduría, mis hermanos, seres de luz y a este lindo día, mis ancestros, chaman maestro, taita, curandero, a los que me bendijeron, como a Pache el guerrero, a los santeros, y a todos esos raperos que lucharon por nuestra causa y la defendieron, primero, un yesquero pa' darle fuego, segundo, encender la conciencia, apagar el ego, tercero, ya no tomarse esto como un juego, si te gusta bien o si no más fren, hablamos luego, aquí llego, trayendo las buenas nuevas, una vez más, yo mismo poniéndome a prueba, ideando, imaginando pa' que otras cosas juegan, porque si quieres surgir hay que salir de la cueva y tener la cueva, pa' interpretar tu papel, sin dejarte llevar, por lo que diga aquel, sacar la hiel, de esta gran torre de Babel, pa' que no terminemos, como Caín y Abel, oye la huel, las cosas cambiaron, manito, los ánimos se caldearon, el orden de los Factoria, el producto alteraron, y el resultado fue de 360 grados, copiaron, la compi no es contigo,